Muy buenas a todos, en esta ocasión voy a hablarte de este el bracket que me he comprado para la Fujifilm XT3 Este accesorio que ya lo digo que mejora muchísimo el agarre de la Fujifilm XT3 Te voy a comentar de manera muy breve que me ha parecido y la única cosa que no me gusta de este el bracket Empezamos Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Emerson Lemus Para los que no me conocen y como ya mencioné al inicio hoy voy a hablarte de este accesorio para la Fujifilm XT3 Como ya sabrás en videos anteriores si me sigues en mi canal desde hace algún tiempo Y si no pues te invito a suscribirte a mi canal porque se vienen temas muy interesantes Como ya decía, como habrás escuchado en videos anteriores, perdón Yo adquirí la Fujifilm XT3 y pues tiene un grip muy pequeño Entonces no me es tan cómoda para andarla mucho tiempo afuera haciendo fotografías porque me cansa un poquito la mano Así que decidí comprar un grip que a su vez es un el bracket porque estos grip para estas cámaras Pues solo los venden en muchos casos solo el grip Pero este tiene la peculiaridad de que es el bracket de la marca Small Rig Como lo estarás viendo por aquí, no sé si lo estarás enfocando Si no te lo pongo ahora mismo en pantalla Primero que nada quiero decir que está muy bien construido Es de, pues a mi parece que es de metal, no sé de qué aliación será Pero está muy muy bien construido Eso es algo que me gusta muchísimo porque incluso te le sirve como de protector a la cámara El precio de este en particular que fue uno que me gustó Yo me lo compré no porque fuera un el bracket sino porque yo quería un grip Y este en particular me gustó, me llamó la atención y me lo compré Su precio ronda los 70 a 80 dólares dependiendo donde lo compres Yo me lo compré en Ebay porque en Amazon no está disponible Es por ello que no te dejo enlace para que lo veas Pero que si pones el bracket así como lo estás viendo en pantalla de la marca Small Rig Pues vas a ver muchos de estos o parecido Tienes que especificar el modelo de la cámara Este el bracket viene con su llavecita para que puedas si quieres desmontarle esta parte de aquí enfrente O esta parte de aquí enfrente y que solo se quede la parte de abajo Como ya sabrás yo no le veo mucho sentido porque yo me lo he comprado para mejorar el agarre de la XT3 Pero bueno tiene esta llavecita para que se lo puedas quitar si es lo que te apetece Otra cosa que me ha gustado de este bracket es que tiene esta llavecita que viene de manera magnética aquí abajo Te voy a estar poniendo imágenes ahora mismo porque creo que de aquí no lo logras ver No sé si lo logras ver por aquí pues no logra enfocar Tiene esta llavecita como ya dije de manera magnética y que está muy bien porque no se cae Por mucho que tú muevas el el bracket este no se cae Viene muy asegurado tiene tres puntos magnéticos aquí que me parece genial Esta llavecita es para ajustar el el bracket a la XT3 que lo vamos a ver ahora mismo También esta llavecita sirve para este otro botón por aquí que lo estarás viendo ahora mismo en pantalla Que es para expandir este el bracket y hacerlo un poquito más grande Pero bueno vamos a colocarla en la Fujifilm XT3 para que veas cómo se hace Simplemente lo colocas aquí el tornillo este ahí donde se colocaba antes en el trípode Y lo ajustamos con esta llavecita que ya digo que es que me ha gustado Que me ha gustado muchísimo porque no se te va a perder y es algo muy muy práctico Así es como se vería ahora la Fujifilm XT3 con este el bracket que mejora muchísimo muchísimo el agarre de la XT3 Aparte que yo le he comprado algo que se estaré poniendo ahora mismo en pantalla Que es esta parte de aquí que no sé cómo se llama en realidad pero es para que apoyes el dedo pulgar Y pues puedas tener un mejor agarre en esta Fujifilm XT3 Y como verás me gusta como queda esto en la Fujifilm XT3 como ya digo mejora el agarre Y también algo muy interesante es que ya no tienes que estar enroscando el adaptador a la cámara Para colocarla en un trípode simplemente este el bracket tiene estos no sé cómo le llamarás tú Estos saques aquí para que puedas simplemente presionar la cámara en el trípode de esta manera Algo pues que he de agradecer porque así mucho más rápido ponemos la cámara en el trípode Y aparte de eso tiene los mismos saques en esta parte de aquí de al lado Para que puedas poner la cámara de manera vertical Como sabrás en el trípode lo que normalmente se hace es que cuando tú tienes la cámara puesta en el trípode Y quieres la misma toma pero de manera vertical Pues lo que se hace es girar la bola del trípode para que la cámara gire hacia un lado Y ya nos quede de manera vertical Pero al hacer eso lo que hacemos es perder el plano que teníamos Si queremos la misma fotografía con el mismo plano cuando usamos de manera horizontal La queremos vertical pues es más sencillo hacer esto ¿no? Entonces simplemente desmonta del trípode y lo vuelves a agarrar de aquí Es algo que se agradece muchísimo es por eso que muchas personas se compran este el bracket para muchísimas cámaras También debo destacar que aquí en la parte izquierda aquí donde está la L Tiene muchas roscas para que tú les puedas colocar otras cosas como por ejemplo un micrófono, una luz Venden accesorios para que por ejemplo puedas colocar aquí un disco duro en el caso que quieras ir guardando directamente los vídeos ahí Accesorios como por ejemplo para colocar batería y así sucesivamente Esto trae, este trae en realidad 5 Entonces le puedes sacar provecho ¿no? Dependiendo para que quieras utilizar la cámara Algo que no me ha gustado y que creo que es lo único que no me ha gustado Es que en esta Fujifilm XT3 en esta parte de aquí de la izquierda yo ya no puedo liberar la tapa de donde viene el micro HDMI La salida de auriculares y la salida de perdón y la entrada del micrófono pues ya no me es posible Porque esto de aquí me está impidiendo abrir esa tapita Tienes dos opciones una como ya sabrás en la Fujifilm XT3 es muy fácil remover esta tapa Pero yo no lo hago porque se me podría perder y eso es lo que menos quiero O2 que es la otra opción que me parece la más cómoda Que con esta misma llavecita como ya mencioné al inicio tiene otro tornillo aquí a un lado Entonces simplemente damos un giro y podemos sacar esta parte de aquí Entonces ahora sí ya es mucho más fácil liberar la tapita para los accesorios No sé qué tan incómodo será para ti el tener esta parte de este bracket en caso que te lo quieras comprar Para esta Fujifilm XT3 no sé qué tan incómodo sería pues tenerla así todo el tiempo en el caso que andes en exterior Para mí no es un problema porque la única vez que yo utilizo esta parte de aquí de la entrada del micro HDMI El micrófono no lo utilizo porque yo me grabo externamente y los auriculares tampoco obviamente Entonces esto yo solo lo utilizo para el micro HDMI y solo lo utilizo cuando me grabo aquí dentro de casa Aquí como este vídeo que estás viendo ahora mismo Así que hacer esta operación pues no me quita nada a mí Pero si no sé eres de los que quiere grabarse afuera con la XT3 pues tendrá que hacer esto de aquí en la en esta XT3 con este el bracket Yo por lo menos por ahora yo estoy encantado con este el bracket aumenta ligeramente ligeramente el peso en la XT3 Pero muy muy ligeramente claro porque está muy bien construido es de metal Y pues se siente muchísimo mejor en las manos la XT3 con este grip con este el bracket Voy a poner el lente 1855 el lente de kit de Fujifilm para que veas cómo se ve con un lente bastante pequeño Por cierto este lente me acaba de llegar hoy mismo, bueno cuando estés viendo este vídeo ya no Pero es un lente que lo acabo de adquirir y del que voy a hablar en un siguiente vídeo Y como verás así se ve la Fujifilm XT3 con este el bracket, con este grip y con el lente 1855 Como podrás ver aquí pues ya con este lente hay una equivalencia bastante bastante buena Ya yo creo que incluso con lentes un poquito más pesados como el 1655 Este grip, este bracket pues le aguanta bastante bien Porque como ya sabrás cuando los lentes entre más largos son o más pesados La cámara tiende a irse hacia enfrente y si no tiene un buen agarre te es un poco incómodo Pero yo creo que con este ya se solventa bastante bastante bien el problema de la XT3 Y más con este que no sé cómo se llama que es un apoyador para el dedo pulgar Pues muchísimo mejor, yo siento la cámara muchísimo mejor Y pues nada más que decir eso era lo que quería compartir mediante este vídeo Espero que te haya gustado el vídeo, si te ha gustado no olvides dejar un like Déjame en los comentarios si tienes alguna duda, alguna pregunta Y si no estás suscrito te invito a que te suscribas a mi canal y apoyes este humilde canal Que viene empezando en el que voy a ir trayendo muchísimo muchísimo material Que seguramente te va a ayudar muchísimo si estás en esto de la fotografía y el vídeo Así que muchísimas gracias por quedar hasta este final Mi nombre es Emerson Lemus y nos vemos hasta un próximo vídeo Chao